Mi amigo Ricardo y An, este tema de los bunkers que se llama culpable, la parte de la quena te lo voy a hacer rapidito, que quiero aprovechar de hacer muchos videos bueno, no muchos, pero varios videos, así que vamos rapidito en la primera quena, va así, de la siguiente manera ya mira, tiene que empezar con un medio tono aquí ok hay un medio tono ahí algo que tienes que saber, que es probable que la quena de ellos está un poquito pasada entonces tengo que acomodar un poquito la mía para poder más o menos sonar como ellos pero esa era la primera quena y esa parte es donde hay otro medio tono ya sería entonces esa es la primera quena la segunda quena la escucho más o menos así para que caché lo que estoy haciendo y la otra partecita, la... y la otra partecita, la... ese es la otra partecita... quiero que sepa que la... hace un pedacito nuevo pero después el segundo pedacito donde se va la quena hacia arriba es lo mismo que se hace la quena en primera escala solo se hace la segunda escala y un pedacito en tercera escala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's a little ammonia. No, no, no. 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 No, 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 no.